La tercera fue la vencida para América. Esta vez América no desaprovechó la oportunidad, afiló las carras y se hicieron con el liderato general de la competencia. A una semana del Clásico Joven, los Azulcremas ya le hicieron el primer gol a Cruz Azul al arrebatarle la posición de privilegio en el certamen. La noche fue de golazos. Aguilera y Lainez lo hicieron desde fuera del área. Ibargüen colaboró con otro para sumar tres unidades con autoridad y de paso, amarrar prácticamente la liguilla, ya que con 27 puntos es casi imposible que se queden fuera. Las águilas reclamaron lo que es suyo, y ahora expondrán en primer lugar frente a la máquina en un choque que no podrá ser más caliente. Fútbol en la Azteca, en el top 10 de los mejores estadios del mundo fútbol Maradona debe operarse ante grave problema en la rodilla.